La definición del índice de precios al consumidor, establecida en un 0.56% para el cierre de 2021, la cosecha y el transporte, hizo que productos como la papa, el mango y el tomate estén hoy por las nubes con un incremento del 25%. La papa capira, que normalmente el precio está entre 2.300 y 2.500, ya lo estamos teniendo a 3.900 pesos kilo al por mayor, está teniendo un incremento considerable, al igual que el tomate, que pasa de un precio de 2.400 a 2.900, el rango a 4.400 que se está evidenciando el precio. Los granos, abarrotes y cítricos también subieron de precio. Por ejemplo, el limón Tahití, que estaba en un valor de 1.800, 2.000 pesos el primer, ahora a 21 mes, a hoy se están vendiendo entre 3.000 y 3.200 pesos el kilo. Este panorama empieza a impactar las ventas de los comerciantes. Se redujeron las ventas en un 30 o un 35%, porque ya nuestros clientes para los fruver, para las tiendas, no llevan la misma cantidad. Si llevan 20 kilos, nos redujeron al 50%, llevan 10, por el tema del precio. La temporada seca también es un factor que podría causar el alza de algunas frutas y verduras a futuro.